Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. Hoy hablamos de lo que hay que hacer cuando Apple no reemplaza un auricular o los dos en cualquier modelo de AirPods. He acudido al servicio técnico de Apple conocido como el Genius Bar por un problema de sonido en el auricular derecho de mis AirPods Pro. Tras un tiempo escuchando música o realizando una llamada, se escuchaba ruido como de arena, perjudicando claramente la calidad de sonido. Con las nuevas medidas de COVID, el Genius Bar se ha desplazado hasta el frontal de la tienda y el usuario será atendido tras una mampara. Hemos entregado los AirPods Pro al empleado de Apple y esperado unos 20 minutos para unas pruebas con los AirPods. Las pruebas consisten en introducir los auriculares en una máquina desarrollada por Apple que es capaz de emitir sonido a través de los auriculares y detectar esos pequeños sonidos molestos. La máquina devuelve como resultado si alguno de los auriculares, el derecho, el izquierdo o ambos, debe de ser reemplazado. En mi caso, solo había detectado problemas en el derecho, al menos en mi caso, pero la máquina ha devuelto la incidencia para ambos auriculares. Algo que, como digo, yo no había percibido anteriormente. Por lo tanto, Apple me ha reemplazado ambos AirPods Pro, conservando la misma caja. Al llegar a casa me han recomendado que los ponga en torno a una hora a cargar, luego haga el proceso de vinculación abriendo la caja junto al iPhone y validando que efectivamente no tengo más problemas. Me han recomendado que lo haga en llamadas de teléfono, llamadas por internet con Teams, por ejemplo, y con música, y que los pruebe tanto en el modo de sonido ambiente como también con la cancelación de sonido activa. En cuanto a la garantía, no se extiende, sino que si antes teníamos dos años y nos quedaba un año y medio, con el reemplazo seguiremos teniendo el mismo periodo de garantía. Decir que yo no compré estos AirPods Pro en la tienda de Apple, sino en Amazon, pero he acudido directamente al fabricante que me parece infinitamente más cómodo. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil, pulsad la manita arriba para el like, dejar vuestra opinión en los comentarios, suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar atentos a todos los vídeos publicados. Y recordad que nos podéis seguir en la página web HablandoDeManzanas.com y en las principales redes sociales. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.